Este proyecto Jujuy Corazón Andino es un proyecto que bueno, tiene como otra impronta diferente a lo que se hizo en Iguazú, es andino, va a tener, tiene que ver mucho con nuestra cultura con lo que es Jujuy, que es la provincia más latinoamericana de la República Argentina como decimos, más andina, y así que bueno, todo el trabajo que ha hecho el equipo y todo lo que aparece, esto que decía Andrea que viene a Jujuy y empiezan a aparecer temas y esto ahora, el tema de las campanas de la iglesia y esto, cuando se salen esas cosas, esa iniciativa es porque realmente se tiene compromiso con el lugar, con el territorio y con la comunidad. Es un festival que pretendemos desarrollar con un criterio que va a posicionar a la provincia de Jujuy como un polo cultural y de desarrollo de cultura sustentable que no existe hasta ahora en nuestro país y no existe en muchos países tampoco. La idea es hacer no solamente un festival, sino trabajar durante todo el año con los diferentes estamentos de la provincia, o sea, todo el área de educación, vamos a trabajar con el Ministerio de Educación en los niveles, en todos los niveles, desde Jardín hasta la universidad, desarrollando diferentes acciones durante el año que van a concluir en el festival y que si el festival continúa, el día después del festival comenzarán ya las acciones para el siguiente festival.